Saludos, espero estén bien. Hoy aprenderemos cómo saber si un documento tiene firma digital y si es válido. Acompáñenos. Lo primero que hacemos es identificar él o los documentos con firma digital. A mí me enviaron por correo electrónico para hacer esta demostración y los guardé por aquí. Ahora abrimos el navegador y escribimos en el buscador solicitud.firmadigital.bo slash validar. Pulsamos en subir documento pdf firmado. En la ventana emergente buscamos el documento con firma digital. Ahora mismo validaremos documentos con dos extensiones punto pdf y punto xml. Seleccionamos el que queremos y abrimos. En la pantalla se visualizará el nombre del documento más la extensión, en este caso, punto pdf y el dato de cuándo fue firmado. Si pulsamos en el ícono de documento con firma digital, se visualizará la información pública del certificado digital. Revisemos el nombre completo del propietario del certificado, institución a la que pertenece. Si el certificado es de persona jurídica, en este caso sí lo es. También se muestra quién emitió el certificado digital. Es la ADSIP, el periodo de validez del certificado de acuerdo al contrato de prestación de servicios, inicio y final. Finalmente, se visualiza si el certificado está o no está revocado. Ahora este no está revocado. De la misma forma sucede si validamos un documento con la extensión punto xml. Veamos nuevamente. Pulsemos en subir documento pdf firmado. Seleccionamos el documento, esta vez, con la extensión punto xml firmado. Y se visualiza casi la misma información, el nombre del documento, la extensión, cuándo fue firmado. Y si revisamos en el ícono de documento con firma digital, veremos toda la información del certificado digital. Pero, ¿qué pasa si el certificado está revocado? Recuerden que el ADSIP emite certificados para firma digital por un año. Pero el signatario en cualquier momento puede solicitar la revocación, si así lo desea, desde el sitio web firmadigital.bo. Veamos qué pasa en el validador cuando el documento tiene firma digital, pero su certificado está revocado. Nuevamente ingresamos a solicitud.firmadigital.validar, pulsamos en subir documento y buscamos el archivo. Se visualiza la misma información con dos variantes. Antes del nombre del firmante nos muestra un símbolo de alerta. Veamos por qué. Revisamos la información del certificado. Está el nombre del signatario, la institución a la que pertenece, la institución que emitió el certificado, periodo de validez, en este caso es del 28 de agosto del 2018 al 28 de agosto del 2019. Pero, en la parte final, nos dice que el certificado fue revocado el 8 de octubre del 2018. Entonces, revisemos cuándo fue firmado el documento. Según el validador, fue el 2 de octubre del 2018. Eso significa que fue firmado cuando el certificado no estaba revocado y se deduce que la firma es válida. De esta manera es que se sabe si el documento tiene firma digital y si este es válido. Si tienes consultas, no dudes en hacérnoslo saber por este medio u otro.